¡Suscríbete al canal! Y vídeo de primeras impresiones Tribus of Midgar, un RPG Supervivencia, crafteo En fin, bastante bien, con toques nórdicos En el que tenemos que defender una base De titanes, de enemigos y tal Muy nórdico todo, ¿vale? Bastante nórdico Me ha gustado, echarle un vistacito Y si podéis, pues dejadles un like, veniros a Twitch Que lo tenéis en la descripción y esas cositas En fin, ¿qué ha pasado? Que... ¿Qué iba a decir? Ah, que en el episodio anterior Me estuve fijando Y el objeto que me faltaba no era Dogma Porque Dogma Creo que ya estaba desbloqueado Cuando lo consigues, al entrar en The Beast Yo ya sé que Dogma te lo dan en The Beast ¿Vale? Pero no sabía que se te desbloqueaba en el compendio Pensé que había que cogerlo ¿Vale? De un altar Con el Death Certificate Parece que no Entonces, el objeto que me faltaba Era el que yo tenía dudas antes El Redemption ¿Sabes? Que yo dije Hostia, ¿cojo Redemption? Creo que me falta este Yo estaba convencido En parte de que era Redemption El que me faltaba Pero también tenía la duda de Dogma, ¿no? Y como solo podía coger uno Pues al final cogí Dogma Pensando que me faltaba Era Dogma Pero me falta es Redemption Es un objeto que no se consigue en ninguna pool Y solo puedes conseguirlo de dos formas O con el Death Certificate O al haber hecho un pacto con el demonio Tienes que ir a una sala de sacrificio Pincharte hasta que te dé un objeto de ángel Y ese objeto de ángel se transformará en Redemption O bueno, tercera opción Rompiendo un confesionario ¿Vale? Después de haber hecho un pacto Rompes un confesionario dando vida Y te da Redemption Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio Es intentar conseguirlo Con Magdalene ¿Vale? Voy a ir con Magdalene Que es el personaje con más vida Que tiene también el corazón Y me permite un poco Forzar la maquinaria ¿Vale? Para hacer algún pacto Bueno Bueno Está bien Pacto en el primer piso Ya está Pacto realizado, ¿no? Esto contará, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con Magdalene Y nos pincharemos en todas las salas de sacrificio que encontremos ¿Vale? En todos los pisos A ver si con un poquito de suerte Nos dan el objeto del ángel Y nos dan Redemption Y sacamos el logro Y ya con eso sacaríamos Dead God Y terminaríamos definitivamente con este archivo ¿Vale? Que es mi archivo principal En el que pruebo los mods y demás Ay, no tuve que haber cogido esto Soy imbécil Porque ahora me puede salir una sala de sacrificio Y me explota en la cara Me puede salir una sala de sacrificio Y entonces ya tendría que perder los corazones de alma Pero bueno, no importa Genier, ¿eres gilipollas o qué? Puede que sí Libra Venga, voy a llevarme Libra Voy a llevarme Libra Que es un objeto que no cojo nunca Porque no me gusta Todos los power-ups se distribuyen Entre las diferentes estadísticas Me parece una mierda Pero bueno Uy, bah Pero si que se iba a petar Ven aquí Pues ahí tú eres, hijo Me podías haber dado un objeto de bomba, ¿no? Habría estado bien, bobo Espérate En una habitación me dejé Cositas, ¿verdad? En esta Ok Vale, aquí Podría estar la sala secreta aquí Podría estar perfectamente ahí Yo podría haber estado perfectamente ahí No entiendo por qué no Entonces, objetivo Pincharnos en toda la sala de sacrificio ¿Lo conseguiremos? Bueno Hay que intentar las cosas, ¿no? Me estás vacilando, chico Uh, more options Marvellous Caja de mudanza Esto también nos habría venido bien En el episodio anterior Para mover pedestales A las salas secretas ¿Sabes? Y... Voy a armar esto también Why not? Buenas, Herrier Hostia, me he encerrado Vale, vale Estoy bien Aquí no puede estar la sala secreta, ¿verdad? No sé dónde está ¡Coño! ¡Los que corren! ¡Uf! ¡Uf! ¿Esa es la secreta o la super secreta? Esta que acaba de abrir aquí Es la secreta, ¿no? Ah, no Es la super secreta Tío, es que Te juro Me quitas el mapa Y parezco Retrasado mental Joder Cuatro corazones negros En esta habitación Bien No le he dado la roca también ¡Qué mala suerte! Bien Bien Tier Delay Me gusta, gracias Un poquito de todo Incluso daño, ¿eh? Vale ¡Otra vez Cursos de Lost! Uy, va Perdón Se ha caído aquí la cámara Una de las cámaras ¡Pesadilla! Buenas, Heria Joder ¡Qué asco de habitación! Vale Quizás no se mueven Están ahí Congeladas ¡Qué pesadilla de habitación, tío! Ya verás Que en toda la run No me va a salir Ni un solo Ni una sola habitación De sacrificio Porque funciona así Este juego Cuando quieres algo Te van a dar por culo Muy grande, ¿sabes? ¡Joder! Mira Me estoy estresando Un poquito ya, ¿eh? Vale Poco bombs No está nada mal Corazón de alma Que perdió 47 corazones Me gusta dearme Poco bombs Realmente Me gustaría llevarme Poco bombs Joder Joder Que sala, tío Madre mía Con 3.45 de daño ¿Sabes? ¡Socorro! Ay, por favor Pero chico Me están dando Cada hostia más tonta Vale Salas el sacrificio Por ahora Cero Ni una Maravilloso Eso no lo quiero Así que las bombas Exploten más rápido Pero Un poquito a todo Muy poquito Vale Podría estar La sala secreta Aquí O aquí Incluso Salas el sacrificio De nuevo Cero Y luego Luego la sala el sacrificio Tener la suerte De que Al dar la sangre Me dé el objeto De ángel Porque creo que hay Un 33% Probabilidad Es nada más ¿Esta sala es tan ridícula? Vale Pues no hay sala De sacrificio Aquí tampoco Ahí va Esta sala No la había hecho Todavía Vale Buenas tardes Buenas tardes amigo mío Buenas tardes amigo mío Como me falta Me falta daño Me falta de todo Dame hormonas Esto no está mal Cambio en conception Me gusta Me gusta Me gusta me lo voy a llevar Lo que pasa es que también Al perder mucha vida roja Se me va a dificultar bastante El donar sangre En la sala de sacrificio Porque voy a acabar perdiendo Todos los corazones azules y negros Y luego la vida roja Como la voy a dar ¿Sabes? Así que Herier para ¡Ay! ¿No entré a la sala El tesoro del piso anterior? Parece que no Me he olvidado Buenas Herier No entré Buenas ¿Será que no la encontré? Busqué muy a la ligera Buenas Herier Moriste Pelotudo ¡Vuelvo! ¿Qué me han dado? Madre mía Madre mía Madre mía Lo que voy ganando ¿No? ¿No? Jeje Mira la carita Qué bonita, ¿no? Con el traje negro y tal Qué linda Sala maldita Qué mala suerte Uy, va Así me flota en la cara No sé si Arme el 4,5 volt Esto desde luego Me lo va a llevar De batería Vale, nada de eso Parásito Me encanta Tirar las builds La verdad Sale Sal de sacrificio Tampoco hay ¡Hostia, cuacho! Qué bomba Venga ya, tío Sala de sacrificio Por ahora Cero Ni una, eh Es que ni por error Uf, pero me va a ser Falta vida, eh Por lo que os mencioné Antes Al tener tan poca Vida máxima Puede haber sido Un error, eh Perder tanta vida Máxima Toma Holy shot Vale Qué grande el piso Pero es XL ¿Es XL el piso? No Cruz of the maze Me resulta extraño Que sea tan grande Rubber cement No quiero dar vida De gratis Por el cambio Conception Prefiero darlo En la sala de sacrificio ¿Sabes? Que cuenta como hit También para el cambio Que te da un Compañero Vale Todo el piso limpio, eh Y Sala ultra Sala super secreta Aquí, por ejemplo ¿Y aquí? Yo te juro que a veces No entiendo Que cone Bueno, ya basta, ¿no? Muerte Eso es ¿Vida? Pues me hacía falta, ¿eh? Me hacía falta la vida, muy bien Pum, pum, pum Pum, pum, pum Me puede carrilear un poquito el Trio Dollar Pills, ¿vale? Pero poco a poco me va haciendo falta Mejoras Bien, sale el sacrificio Nuestra primera oportunidad Nuestra primera oportunidad, ¿vale? Del Redemption Rainbow Baby o Bob's Rotten Eh, me voy a llevar Rainbow Baby Me gusta Bob's Rotten Me gusta bastante, ¿eh? Vale, no sé si dejarlo para el final Creo que debería dejarlo para el final, ¿verdad? No arriesgar la vida roja El pacto y demás Vamos a dejarlo para el final Oye, voy a tirar esto aquí Porque esta habitación es asquerosa Go Eh, bueno, pues espérate un momento Bueno Si me das algo mejor Te mueres, ¿eh, cabrón? Vaya, que te den Eh, espérate un momento Ya de esto Uh, los pinchos Lo que no muere Spikes En la sala del sacrificio ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Bueno, puedo coger la llave Que deje ahí Y dársela Al vegar Un 3 de rango No está mal Pero espérate El rango me da Un poquito de todo Me renta mucho más, ¿eh? El rango me aumente Un poco todo Eh, ¿y esa carga? ¿Esa carga siempre la he hecho? He flipado un poco, ¿eh? Espérate, a ver si me da un cofre más Olé Me encantan las guadañas, ¿eh? Death touch Puede ser uno de mis objetos favoritos Pero vamos, sin ninguna duda Restock y tarot cloth Me gustan mucho ambas cosas Qué rico Vale, me voy a dar el primer tarot cloth Que es mucho más útil Uh, gulp Me puedo comer esto Espérate un momento Me voy a dar gulp Así me como esto Y puedo coger el otro trinket Y si consigo 7 monedas Me llevo el otro, ¿vale? Vamos a romper primero esto Para que no nos moleste Oye, oye, oye ¿Por qué pego tanto ahora? Vale Creo que me dieron magic moon run Creo Olé Como me gusta es funbender, ¿eh? Me encanta ese item Dinero Campeones de estos Qué pereza, ¿no? Ya Bien Toma A combo Bien Sí, hombre Qué casualidad Mega rag man Qué asco te tengo Te juro que no aguanto Mega rag man, ¿eh? Bien Uno de vida extra Vamos No ¿Podría estar aquí la sala super secreta? Bueno, por probar Vale, vamos a probar A ver si conseguimos redemption, tío Me haría muy feliz, ¿eh? Aquí no me puedo llevar restock, ¿no? Pero me puedo llevar corazón de alma Vale Por si me falta Ahora un corazoncillo para el sacrificio ¿Puedo estar aquí la sala secreta? Yes Ocho Puntito a la suerte Me viene muy bien para los modificadores que me dé Tridolar Pills Estoy grabando, tengo audio Vale Vale Cofre random Oh Bombas infinitas A ver si hay suerte Me sale un corazoncito negro o algo Ay La puse mal Vale, ahora Esta es la decisiva, ¿vale? Gerier Pero bueno Pero eres tonto Esta es la decisiva Tenéis 3% de probabilidad De un objeto de la sala del ángel ¡Tómalo! Lo tenemos, chicos Redención Creo que esto es Dead God ya, ¿vale? ¿Qué objeto me falta? ¿Qué objeto me falta, tío? ¿Qué objeto me falta, tío? Me falta algún objeto A ver Un segundito, ¿vale? Stats Items Aquí están todos Están todos, ¿verdad? Están todos Aquí Aquí también están todos La 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 Le la 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 Aquí también están todos Están todos los objetos Aquí Aquí también, ¿no? Y aquí también Dogma Decertificate Y Redemption Está esto de aquí No marks for ya Esto no sé qué es ¿Qué es esto, gente? Pero esto no puede ser, ¿no? No sé ni qué es No es un objeto mod No tengo ningún objeto mod O sea, no tengo ningún Mod Que ha dañado objetos Los endings Los tenemos todos Los secretos Me falta este Nada más Que este es el Dead God Y bestiarios Están todos los enemigos También Eh Me falta un enemigo Eh, ¿qué enemigo es este? Tiene que ser del mausoleo De alguna de esas zonas, ¿no? De la mina Tiene que ser de la mina ¿Qué enemigo es este? Mole Tainted mole ¿Qué enemigo es ese? Esto tiene que ser de las minas Algún enemigo de las minas Me falta ese monstruo, ¿no? Los bosses Están todos Hechos también Sí, también Solo me falta eso Y logros de Steam Tengo 636 Si no me equivoco 636 De 637 Solo me falta Dead God Nada más Pues me falta Me falta ese enemigo ¿Podemos bajar las minas ahora? No, estoy en Depth 1 ¡Va! ¿Qué es eso ahí? El libro de las revelaciones Me lo va a llevar El libro de las revelaciones Por la cara Para mí Vale, pues ya que estamos Terminamos la run, ¿no? Y os enseño Cómo funciona Redemption Me gusta mucho Redemption De hecho De hecho He dicho, ¿no? Si tuviéramos La cabeza de cabra Rompemos la run Guarro No te hagas de rogar Dame el pedestal Dame el mapa O algo así ¡Toma! Worth it Aunque Microtip Creo que es más importante Entrar primero a la tienda ¡Eh! Tengo un Incubus Un Sucubus Perdón Amus No me había dado cuenta Con el cambio en Conception Supongo, ¿no? De verdad Dos bombas de recompensa En serio Prefiero esto Habría preferido Twisted Pair O algo Algo así Vale, pues me falta Un enemigo De las minas Gente Supongo Del camino secundario De las minas Como casi nunca voy Puede que haya Puede que haya tenido Tan mala suerte De no haberme topado Nunca con él O puede que sea Jerry A Jerry nunca lo he encontrado La sala de Jerry Se llama Que es el mojón Ahí va No sé si habéis visto Alguna vez a ese enemigo Hay una sala Hay una sala secreta En No sé si es en En Dawn Bueno, es que puede ser En Dawnpur Más bien Donde hay un mojón viviente Que cuando le ataca Se va Es como uno de los Ultra secretos De Repentance Jamás me ha tocado ¿Vale? Es súper raro de ver Pero yo no creo Que ese tío sea El enemigo que me falta ¿No? Sería súper raro ¿Veis no? No, por favor No me gusta disparar Así Gracias Voy a poner esto aquí Que me da pereza Dar la vuelta Dame mi cartita Anda, guarro Bueno, lo importante Es que ya tengo Todos los ítems Del juego Eso para mí Es un logro tremendo ¿Vale? Y en las dos rooms Que me lo he propuesto La room anterior Digo, venga Vamos a por The Certificate Y Dogma ¡Pum! Dos horas de room De Certificate Dogma ¿Sabes? Encima, primer piso Es que fue La room anterior Fue increíble, tío Porque, diga Quiero buscar Dogma De Certificate Y en salas secretas Primer piso Planetario Que es una cosa Rarísima Que hay en el planetario Luna Que te multiplica Las salas secretas Brutal Carta fragmentada La RK Fue la polla, tío La room de antes Fue la polla, tío La room de antes Fue increíble De verdad Si no la habéis visto Os la recomiendo Fue increíble Dos horas de room Buscando el Death Certificate Y la emoción De conseguirlo, eh ¡Uh! Ghost Baby Se viene el Coyoynet, ¿no? Que no es que me guste mucho Pero Con Libra Igual no está tan mal ¡Oh! Me gusta esto, bebé Vale, te puedo ¡Ay! ¡Coño! Con King Con Con Pues tendré que ir a las minas, tío A buscar ese monstruo que me falta Pero que rayada De verdad, eh No se ve que me faltaba un monstruo Eh, una píldora de gulp Me vendría ahora Muy rica, ¿no? Ah, bueno y además conseguimos The Mine Para poder ver el mapa y tal Fue la polla la run de antes, tío Fue increíble Venga, tontito, espabila Anda, aprende a jugar Tararí, 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 tararí Qué rápido es, ¿no? Ah, es que está modificado Es un campeón Vale, es que de cara Por cierto Eh, Redemption funciona de la siguiente manera Una vez lo tengas Vas a entrar y te va a aparecer arriba ¿Lo veis? El simbolito Ese simbolito significa Que te están poniendo a prueba Dios te está poniendo a prueba Te dieron la redención ¿Vale? Entonces, si coges un objeto de pacto Pierdes el bufo Pierdes este símbolo Entonces sales Y te vas al siguiente piso Y al bajar al siguiente piso Como no cogiste nada en el pacto Te pusieron a prueba Y tú no cediste Te van a dar uno de daño Y un corazón de alma ¿Veis? Para siempre Es un objeto ultra raro, eh Redención Pero ultra raro Y porque tengo libra Y gano la mitad de daño Pero es uno de daño, tío Uno de daño y un corazón de alma Que no está nada mal Por rechazar pactos con el demonio Otra vez la maldición del perdido Tío, de verdad Me está tocando las narices Este videojuego Mercado negro Creo que el mercado negro No afecta a redención ¿Vale? ¿Y este? ¿Y este mercado negro? En el que no hay objetos ¿Qué está pasando? Me los están regalando, de hecho ¿What? Uh, el Cruz Penny ¿Para qué vale esta máquina? ¿Qué está pasando? No hay ni música aquí Eh, qué mercado negro más raro, ¿no? Qué mercado negro más raro, tío Vale, hay un Cruz Penny ahí abajo Déjame ver qué hay en la sala de tesoro Porque como hay un objeto así Porque como hay un objeto así un poco tocho Igual intento multiplicarlo, ¿eh? Y sería una triunfada, tío Grande, Sucubo Te quiero Desafío de voz Vale ¿Qué hay aquí? Me la juego Me la voy a jugar, coño Me la voy a jugar Voy a intentar multiplicarlo Voy a pegarme un pateíto, ¿eh? Con la mala suerte que tengo Ya verás la cagada Con la mala suerte que tengo Ya verás Ahí va ¡No! ¡Ah! Me ha dado un microinfarto, ¿eh? Hostia, me ha dado un microinfarto Se me ha parado el corazón Eh, proptosis Quadshot Venga, un poquito de suerte Que 50-50 Sería una triunfada Sería una triunfada Una triunfada Una triunfada Una triunfada ¡Una triunfada! ¡Mierda! ¡Qué mala suerte! Habría estado increíble, ¿eh? Me lo va a llevar el Cruz Penny Me lo va a llevar Tío, habría sido una triunfada ¡Joder! ¡Qué asco de Crooked Penny! De verdad, ¿eh? ¡Qué asco de ítem! ¡La madre que lo parió! Cajita de Pandora ¡Olé! La voy a multiplicar también Fíjate lo que te digo Me la juego con todo Voy con todo Doble o nada Hace parecer dos Vegars De vida, por favor Bien The Stars Bueno, esto me da un poquito de todo, ¿no? Sí Full health Nice The Stars o the Carriot No, ya are the Carriot Ya tengo theirs options Así que No creo que The Stars Se... The Stars Con Tarot Cloth No creo que se combine Con theirs options, ¿no? Un poquito de todo Qué rico La verdad que Libra Libra no es mal ítem, ¿eh? Realmente Si consigues suficientes Power Ops Da igual de lo que sea Velocidad Tier Delay Shot Speed Daño De lo que sea Te aumenta todo por igual, tío Y no está nada mal Yo creo Vale, vamos a probar, ¿eh? Ahora sí, ¿no? La madre que te parió Ups La caja de Pandora En este nivel que hacía Veinte monedas Porque no me puedo llevar dos Vale, pues la abrimos No me vale para absolutamente nada Realmente High Priestess High Priestess también Me llevo la otra caja de Pandora O la abro también Porque me gustaría llevarme el Crooked Penny Intentar multiplicar cosas Ah, voy a abrirla también Me suda los cojones, gente Me llevo mi Crooked Penny En el siguiente piso Son dos objetos de boss Pero como no me puedo llevar ambas cosas Prefiero llevarme esto Y así le damos a este tontito Y si me das algo bueno No te lo multiplico, ¿eh? Bueno Vale, no hace falta multiplicar el mapa Prefiero llevarme esto Antes que la moneda pocha esa Es mucho mejor Ven, 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 ven Ahí está, tonto Carriod Dura súper poco, ¿eh? En verdad Aún busteado con el... Con el Tarot Cloth De Carriod es una mierda, tío Pero bueno Coño Me he equivocado ¡Demonios! Vale, podemos coger esto Entrar aquí No llevarnos nada Y entrar aquí Y tampoco llevarnos nada Voy a hacer esto otra vez ¿Qué pasa si hago esto? Vale Supongo que si lo multiplicaban Me lo podía llevar, ¿no? Y buffito Un sacrificio Un sacrificio digno ¿Sacrificamos vida? ¿Por algún objeto del ángel? ¿O redención o algo? Vamos a hacerlo You feel blessed Bien Bien, más probabilidad de ángeles Está OP La sale el sacrificio, ¿eh? ¡Oh, coño! Y me han dado al... Al Modeboy Baby Que es una mierda Pero bueno Desde que Modeboy ya no da corazones negros No cojo ese objeto nunca, tío Que no es malo, ¿eh? El daño del brimstone de Modeboy Es la polla, pero... ¿Otro objeto de ángel? Mostránse Bueno Para, 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 para Espérate, vamos a seguir sacrificando, ¿eh? Me apetece Troll bombs Ángel Au Que la lea del mostránse Está de puta madre, ¿eh? Y corazones de alma ¡Ah! Habría preferido los corazones de alma La verdad Pero mira Ruta hacia la... Ruta Eh... De sacrificios Perdón De pactos del demonio Y tenemos llave Jeje ¡Jole! Vámonos dos Vámonos dos Vámonos aquí ya, ¿no? ¿Por qué no puedo entrar ahí? Ah, tengo que tener full vida, ¿no? Speed down ¿Sabes dónde te puedes meter speed down, crack? Yo te lo digo, ¿eh? No tengo problema De magician me gusta Me gusta, me gusta bastante Tío, el bebé este Igual debería tener una probabilidad bajísima De dar corazones negros Molaría un montón, ¿eh? Voy a limpiarlo todo, ¿eh? Ya que estoy Joder, no hago nada de daño, ¿eh? Para, 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 pam Por aquí ¿Cuánto pega el monstruo, Anse? ¿What? ¿Ese por qué explota? Ah, claro Porque tengo... Tengo la... Las lágrimas esas de fuego ¿Te imaginas un trinket Que hiciese que Crooked Penny Aumentase su probabilidad? No un 100%, pero un 75% ¿Sabes? Sería la hostia, ¿no? Sería un trinket muy roto, realmente Bueno, muy roto no, pero... Sería, estaría... Sería cojonudo O estoy loco Vale, Maggie Mood Room Alguna de estas Voy a llevar esto Que también me da estadísticas De vez en cuando En cada habitación Full random todo Ole Uy, The Fallen Me gusta Godhead ¿En serio? ¿Me das Godhead? Y tengo un 90% de probabilidad De ángeles Pero solo en este piso En el siguiente creo que ya no Ah, pero claro Si yo ya fui a la sala de ángeles En este piso Eh, apídalo Aquí tengo un 100% de probabilidad Get out of jail Vale, por aquí no es Ole Supongo que es por la izquierda, ¿no? O puede ser por arriba también Ese mostrante en la carita, bebé Ojito de Guppy Segundo ítem de Guppy, ¿eh? Dinero Uy, Strange Esto es Strange Esto es The Fool Vale, me puedo llevar Strange Magician me encanta Pero prefiero Strange Vale, pues no era aquí Hay algo bueno aquí Píldoras Uy, Gulp Qué rico, ¿no? Question Marks Los dos trinques Pa'l buche Vale, chavales Necesito vuestra ayuda Y que me digáis Cuál es el monstruo que me falta Uh, anti-gravity Puede ser un poco molesto Pero Me da bastantes estadísticas, ¿no? Bueno, bastantes tampoco Pero unas cuantas O sea, es molesto En el sentido de que Tengo que spamear en la tecla Pero oye Me da un poquito de todo, ¿eh? Está bien Mira, que hay una carta Ah, pero No puedo cogerla Coño, Jerry Eres un empanado de la vida A ti no te quiero No me gustas No me gustas ¿Qué me ha dado? Voy a tirar a Strange No me fío, ¿eh? Me puedo morir ¡Olé! La marca ¡Eh! Otro Lilabadon Se agarra con Joinet Pero me la suda Tengo Redemption Los Ángeles me han dado Una segunda oportunidad No les voy a fallar Ahí está ¡Ay! Podría haber utilizado Crooked Penny Y creo que ha podido ¡Ah! Soy tonto Coño, monstruo B2 Podría haber utilizado Crooked Penny, tío Soy imbécil Sí soy Como mola el diseño, ¿no? Mola bastante Por favor, para Estoy muy tocado Vale Necesito vida, ¿eh? Vida ¿Qué entiendes por vida, videojuego? ¿Qué entiendes por vida, videojuego? Un confesionario Aquí también puedes conseguir el... Redemption Gracias, videojuego Jejeje Daño negativo, ¿eh? Para 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 Mierda, me ha dado Como me ha dado ahí, tío Venga ya, hombre ¡Ay! Pero bueno Mi hitbox está... Está mal hecho, ¿o qué? Vale Ay, podía haber roto el confesionario Quería de tonto, tío Qué malos ítems Bueno, eso está guay Podría haber multiplicado los cofres ¿Pero qué me pasa? Estoy gilipollado Estoy atontado Pa, 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 pa Venga ya Bueno, podía haber intentado multiplicar los cofres No multiplicarlos Porque no es seguro Pero se podía Coño Por favor, chicos O sea, ¿cómo podéis saltar tan rápido y tan alto? Con lo gordo que estáis Asquerosos Vale Veo esto ¿Perdón? Me ha dado la explosión del bicho Bueno, me la suda No haber ganado la run Me da igual Vale, pues esta Me falta un bicho, gente Me falta un bicho Si no es eso No tengo ni idea Espero que os haya gustado la run Espero que os haya gustado Redemption Y nada Recordad ver los dos vídeos anteriores Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Deja tu un like Esas cosas Nos vemos Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias!